Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto Yo soy Correo Sprintic, este es vosotros, pero muy bien gente Hoy toca, vídeo de setup Sin más dilación, ya sabe como siempre, activa la campanita Para no perderte ningún setup Y, like a fondo que empezamos Let's go Bueno chavales, antes de empezar deciros que hemos hecho unos cuantos récords del mundo Que avalan estos settings, vale En Moto2 por ejemplo, estáis viendo que he hecho El récord en Mugello En Jerez, también lo hemos Hecho en el Circuito de Valencia Y podría haberlo hecho en casi todos los circuitos Lo que pasa que no tengo tiempo físico Para ponerme a batir todos los récords del mundo Hay récords que lo he hecho En una vuelta, hay récords que lo he hecho En cinco vueltas y hay récords que lo he hecho Básicamente nada más meterme Y sin más, vamos a empezar por Moto3, vale gente Vamos a cambiar la categoría a Moto3 Y nos vamos a coger, muy importante La KTM Reboot Rookie ¿Vale? 95%, 96% Hacerme caso, porque Solo en esta categoría de Moto3 Si que merece la pena desactivar El rendimiento equilibrado Ya que nos va a dar casi un segundo De mejora, como estáis viendo Le he metido un segundo Nada más y nada menos Al récord mundial de Valencia Algo increíble Pero cierto Porque ahora vais a ver El setup Más este truquito De rendimiento equilibrado Desactivado Es una bomba Bueno, vamos allá gente Vamos con los settings Vamos al circuito Y sin más dilación Que comience la acción Cargamos el setup Aquí lo tenemos Let's go También hemos hecho El récord de Jerez Por cierto Que también le hemos metido Un segundo Importante Blando, blando O medio delantero Blando trasero La verdad que con ambos Mismáticos Vas volando Igualmente ¿Vale? Eh, suspensiones La clásica Dirí Jorge Pero porque siempre usas La misma suspensión Os explico un poco El juego parte de una base De físicas arcade Lo que significa que Si te va bien Una física de conducción Con cierta Modificación En el setup Te va a ir bien En casi todas las categorías ¿Vale? Tanto en Moto3 Como en Moto2 Como en MotoGP Incluso en algunas categorías Leyenda En anteriores juegos También funcionaba No en todas Ahí es verdad Es cierto que Hay categorías Leyendas Que había que cambiar El setup bastante Porque no tenía nada Que ver las leyendas Con las actuales motos Bueno 4, 3, 3, 3, 1 4, 4, 3, 3, 1 Lo que viene siendo El setup De suspensiones Geometrías He probado Todo al 4 Y La posición de la palanca Dirección al 5 Ya que si la aumentamos mucho Ganaremos mucha potencia De frenada Pero Cuando hagamos cambio de dirección Con un poco de De freno Perdemos estabilidad Entonces O al 4 O al 5 ¿Vale gente? Recomendable Y aquí viene el truco De la metruco Toda la caja de cambio Al 2 O al 1 ¿Vale? La sexta O la quinta Al 1 Porque hay circuitos Que cortan mucho La caja de cambios En moto 3 A la que tumbas Salta las revoluciones Y llega al corte Muy pronto Por eso esta caja de cambios ¿Vale? Y el embrero que se rebota Al 5 La transmisión final Al 3 Y ya os digo Esta caja de cambios Va a valer Para todos los circuitos Básicamente Y vais a batir Todos los récords del mundo Con esta caja de cambios Circuitos como Recta final de Le Mans Las rápidas de Misano Pues tal vez La sexta al 1 Pues vendría mejor Para que no te corte La moto ¿Vale? Pero ya os digo La mayoría de circuitos Con esta caja de cambios Vais que chutáis Sistema de frenos No se pueden tocar Y la EQ Importante Control de tracción al 1 Freno motor al 4 Esquema de potencia 3 A ver Importante Porque circuitos Con curvas muy largas Y rápidas Como puede ser Phillip Island Interesa a lo mejor Un freno motor 3 O 2 ¿Vale gente? Que lo tengáis en cuenta Ya es cuestión ya De practicarlo Y de feeling De cada jugador Pero la mayoría de circuitos Como tienen frenadas Importantes y demás Freno motor al 4 ¿Vale gente? Pues esto sería El setup de Moto 3 Gente Sin más dilación Vámonos con moto 2 ¿Vale chavales? Cambiamos a moto 2 Moto 2 Moto 2 Moto 2 Cambiamos a moto 2 Y como estáis viendo en pantalla Pues Rendimiento equilibrado Activado ¿Vale? Ningún rendimiento Equilibrado Desactivado Puede ganar Al activado Aquí no se nota ya En MotoGP tampoco se nota Y básicamente Con el rendimiento Equilibrado Activado Vas a poder Hacer los Cronos y tiempos Con cualquier voto Es lo bueno ¿Vale? Por eso vamos allá Y Lo único que hay que tener en cuenta ¿Vale? Vamos a salir a pista Para que No os despistéis demasiado A la hora de pillar el rollo A la moto 2 Vamos a salir a pista Y vamos a explicar Un par de detalles Que tenéis que tener en cuenta Para ser rápidos en moto 2 En moto 3 Es una moto Demasiado fácil de pilotar Lo único que tienes que tener en cuenta Que en primera y en segunda La moto te hace el caballito Hay que acelerar progresivo En primera y en segunda Y rápido meter tercera Para que la moto no te haga el caballito Pero por ejemplo En moto 2 La referencia de frenada Es exactamente igual Que las de moto GP Apurando si acaso Un metro más La frenada El único que hay que tener en cuenta Que se frena Prácticamente Donde en moto GP La misma referencia de frenada Es la que vais a tener Que hacer Para moto 2 Hay que tenerlo en cuenta Donde frenas en moto GP Frenas también en moto 2 Si acaso apuras Un metro Dos metros Tres metros Más tarde Pero no mucho más Porque si no te vas a ir largo ¿Vale? El único que hay que tener en cuenta Para moto 2 Vamos con el setting de moto 2 Bueno Como bien he explicado antes Misma base Si el set va bien Te va a ir bien En casi todas las categorías 4, 3, 3, 1 4, 4, 3, 3, 1 Geometrías Exactamente igual Y exactamente La misma base Lo que he explicado antes Si pones esto muy Al máximo Podrás frenar más tarde Y más fuerte Pero en los cambios de dirección Con un poco de freno La moto se va a volver inestable Y te vas a ir al suelo Casi seguro Por eso hay que ponerlo Al 5 O al 4 ¿Vale? Ya es cuestión de probar Y de gustos Y de pilotaje de cada uno Claro La caja de cambios Aquí está el gran secreto De moto 2 La caja de cambios Básicamente Para Circuitos De recta corta Jerez Mandalica Motegui Valencia Ese tipo de circuitos Que la recta no es muy larga Pues transmisión final Directamente al 7 ¿Vale? Os va a dar una aceleración Y una velocidad Increíble ¿Vale? El antirrebote al 5 Y El resto Pues Tal y como vienen Los frenos No los he cambiado No he probado estos frenos Soy sincero No los he probado Pero El 316 Es el que más Potencia de frenar No te va a dar Igual que el freno trasero ¿Vale gente? Así que Sin más dilación gente La EQ Importante Freno motor al 5 Potencia al 3 ¿Por qué freno motor al 5? Porque podras frenar muy tarde Y parar la moto antes Aunque Se te puede quedar Muerta en mitad de curva Es lo único que tienes que estar pendiente ¿Vale? Porque con un freno motor tan alto La moto para demasiado Entonces Si es consciente de eso Y Consigue Soltar el freno En el momento exacto Dejarla correr Y dar el gas En el momento exacto Pues Vas a tener más ganancia Porque vas a poder frenar más tarde Y vas a ganar tiempo ¿Vale? Para rectas Medio largas Como puede ser Montmeló Sepán Los Ailes Eh Socol La India Termas de Riondo Austin Pintesas Ese tipo de circuitos La La caja de cambio Que vais a tener que poner Es Transmisión final Al 5 ¿Vale? Y para circuitos Extremadamente larga La velocidad punta Como puede ser Phillip Island O Mugello La ponéis al 4 Tal y como viene ¿Y por qué al 4? Sabiendo que al final De recta De Mugello Y de Phillip Island Te puede llegar al corte Porque merece la pena Tener ese puntito De aceleración Que no te va a dar La transmisión final Al 3 Para el resto Del circuito Y el resto de la vuelta Es mejor Transmisión final Al 4 ¿Vale? Eso sí Si ves que En carrera Vas a pillar remufos Y vas a estar en grupo Y tal Tal vez te merezca la pena Transmisión final al 3 Para poder pasar Al final de recta Y con ese rebufazo Que puedes llegar a coger En la recta de Mugello O Phillip Island Hay que tenerlo en cuenta También ¿Vale gente? Y sin más dilación Pues ya estaría Todo el setup De Moto 2 Y Moto 3 Para todos los circuitos Gente Ponedme en los comentarios Que tal os han ido Como estáis viendo en pantalla He hecho 3 o 4 Records del mundo Tanto en Moto 3 Como en Moto 2 En total de 6 o 7 records Podría haber hecho muchos más Lo que pasa que no tengo tiempo físico De ponerme todos los días A batir records del mundo Pero ya sabéis que 100% verificado Que los setups funcionan Es cuestión de Ponerse y practicar En contrarreloj Os animo a ello Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ponerme en los comentarios Que necesitáis Más ayuda Tenéis los setups de MotoGP Los de Moto 2 y Moto 3 Necesitáis TrackGit Necesitáis saber Cómo se juega Ponerme en los comentarios Lo que necesitéis O intentaré traerlo En los próximos días Y ya sabéis como siempre Like a fondo que es gratis Activa la campanita Que me dice el buen error Si no os perdéis ningún vídeo Y pasaros por la descripción Que te han visto En todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, Youtube Mi canal de Twitch Sígueme por allí Si no nos vemos Nos imaginamos Hagase a fuego Y a partir record del mundo ¡Gracias!